¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz! Muy bien, muy bien Nosotros nos comimos una pizza hace un ratito porque para no estar comiendo en el momento que estábamos haciendo Zoom Pero Enrique, ¿alcanza para todos eso, Enrique? Y para todos, no sé si no las partimos Acá tenemos el postre Pero bueno, va a ser virtual para ustedes, para nosotros lo vamos a chupar los dedos pero para ustedes va a ser virtual Así que bueno Yo tengo este Yo voy a pentejar de años Muy bien, muy bien ¿Dónde estás Inés? ¿En qué lugar del planeta estás ahora? Ahora estoy en Rosario con mi mami, acá, mirá En el hotel en la casa ¿Cómo se llama? Acompañándola porque se operó y acompañando a un hermano que bueno, como don autólogo no le salió bien un trabajo de albañilería y casi se desnuca No Así que está mal Ayer recién le dieron el alta Perdón por contar estas cosas el día de tu cumpleaños No, no, pero bueno es así somos familia tenemos que saber todo Sí, le estoy acompañando a Rosario Bueno, hay que estar en esos momentos difíciles quedó quedó medio por el momento apenas mueve las las extremidades pero no se sienta solo es un trabajo terrible mantener la cabeza o sea o sea, hay mucha situación por delante para que y no se sabe cómo va a quedar ¿Y los médicos qué dicen? Eso fue muy reciente ¿no? Sí, sí, sí fue ahora estos días de hace 20 días que le operaron no, 15 que le operaron pero ayer ya está en un centro de rehabilitación donde está exclusivamente ahí con un montón de profesionales que están todo para él todo el día los 7 días a la semana con con un grupo de profesionales que van a van a trabajar la rehabilitación o sea va a que pero entonces va a tener todo para que salga todo bien y seguramente va a estar todo bien no tengo ninguna duda porque aparte estamos todos nosotros ahora que le vamos a tirar la mejor toda la fuerza toda la energía tenemos que tener no sé quién está hablando porque recién llego pero que me mande al whatsapp el nombre completo o la fecha de nacimiento de la persona por favor este y que me diga un poquito cuál es la afección que tiene así por whatsapp yo le hago sanación integral magneto cuántica que aprendí practico y enseño que es trabajar todos los síntomas de las enfermedades con la energía de los imanes y después hacer una rápida biodecodificación para eliminar la causa emocional la herida que trajo los síntomas sanación integral magneto cuántica es lo que yo hago por supuesto que yo lo hago sin ningún interés que me manden al whatsapp esos datos nombre completo fecha de nacimiento y lo que tienes bueno sí sí yo le digo le digo sí sí gracias enrique gracias muchas gracias buenísimo así que por eso esto está esto está bueno porque por eso podemos entre todos dar la mejor energía apareció apareció Guille vamos Guille feliz cumpleaños gracias hermano gracias gracias el otro día estábamos charlando con Barbie y dijimos qué lindo sería poder hacer una mateada o no sé tomar un café un té lo que quiera cada uno no sé una o dos veces a la semana juntarnos que cada uno pueda expresarse expresarse de la manera que quiere decir lo que siente y que entre todos podamos bueno ir conociéndonos un poquitito más entonces ahí me surgió me surgió la idea justo como digo bueno ya que vamos a arrancar entonces vamos a hacer mi cumpleaños ya arrancamos ya con con mi cumpleaños va a ser la primera juntada así que bueno esa fue la idea y hoy hoy no quiero estar acá para hablar todo el tiempo porque no es o sea no es la o sea la propuesta más que nada vernos la cara y darnos un abrazo virtual y me gustaría ya que estoy grabando y después se lo vamos a pasar también a los que no pudieron asistir me gustaría hay uno que está morfando pancho está morfando viste así con muchas ganas Julián viste y lo tengo con la mano en la masa viste y lo tenemos Enrique con la mano en la masa que en tu rato también le va a entrar a la empanada pero bueno esa es la idea esa es la idea hay gente tomando algo también hay un tecito no sé que estará tomando ahí Luisiana no sé que estás tomando y vas a decir que te gustaría que superamos ah sí por eso y ahora o sea lo que me gustaría hoy es que si quieren y les parece bien que cada uno tenga unos minutitos para decir lo que tenga ganas de decir sobre la comunidad sobre lo que estamos haciendo sobre la persona sobre la persona algo personal o algo como lo manifestó recién Inés algo que le está pasando donde todos podemos ayudar energéticamente para que se recupere el hermano o lo que sea que tengan para decir estaría bueno que podamos empezar a juntarnos a manifestar lo que cada uno siente y bueno esa es la propuesta entonces yo acá tengo una lista que son todos los que están acá que entraron de arriba para abajo entonces me gustaría poder ir dándole la palabra a que cada uno diga algo si les parece y están de acuerdo ¿eh? me encanta bueno buenísimo entonces de arriba para abajo imaginate a quien tenemos primero Julito Julio César Archib así que Julito tenés la palabra hermano bueno a mí me da un poco de vergüenza hablar soy tipo de poca palabra ¿qué te puedo decir Marcelito? mirá estos días son importantes ¿viste? porque es como que arranca una bisagra yo siempre deseo una buena vuelta al sol hace muchos años que lo uso y me he dado cuenta que ahora son muchos los que la usan como un símbolo una de las cosas que en los cumpleaños yo puse en acción perdón todavía tengo la garganta bastante tomada con el respirito este que me agarró pero no quita que no pueda decir cosas yo te sugeriría bueno además de apagar la velita que es lo más tradicional yo me acostumbré y acostumbré a gente que está conmigo que encienda una vela porque cuando vos apagás la vela estás apagando el año que pasó pero cuando encendés una estás encendiendo el año que viene bueno vamos a hacer las dos cosas entonces vamos a apagar el año y vamos a encender el otro las dos cosas encendés el otro te das cuenta y lo dejás que se consuma tranquilo sin ningún problema no lo pongas afuera porque el viento te lo apaga no pero puede ser la misma puede ser la misma vela que apaguemos y después la asentamos puede ser la misma ahí Lili va a buscar otra que dice que tiene otra vela ahí vamos a ver ¿sabes lo que tiene de lindo este tipo de reuniones? que hoy estamos virtualmente pero nos tocamos los corazones con las palabras que más o menos es lo mismo en realidad que un abrazo de verdad tiene un par de ingredientes importantes pero el abrazo a la distancia el hecho de extrañar yo cuántas veces te digo cada vez que hablamos la verdad que tanto a vos como a Lili ni hablar de Argo yo a Argo lo extraño porque es un bicho que me dio tanto cariño siendo que al principio me quería comer crudo con esa boca de león que tiene ¿viste? sí hoy viene un amigo casi lo morfa sí, sí, sí llegamos a un contacto tan bonito que bueno que me llenó el corazón y esa llenada de corazón no es una cosa que se va a fría de por sí sino que todo lo contrario la idea es justamente que nos podamos ir manifestando bien, dijiste vos en futuros movimientos encuentros como sea pero fundamentalmente que reafirmemos siempre y cuando podamos el afecto de grupo lo que significa el inicio de una comunidad que somos todos como uno y estamos todos soñando diferentes sueños pero que apuntan al mismo objetivo y lamentablemente vos tenés la culpa ¿viste? porque si hay algún culpable vamos a tener que elegir hay que ocurrir esta tontería de armar una comunidad de estas características a vos así que hacete cargo hermano lo que es importante que a partir de ahora con tus nuevos camino al 57 sí todos los pensamientos y todos los sentimientos ahí está bienísima y todos los sentimientos que pongas a partir de ahora no solamente que se cumplan porque se van a cumplir sino que a su vez se proyecten a todos los que te queremos para que agreguemos una hojita más a ese hermoso árbol y esto tiene que ver con la comunicación no callarnos las cosas decirnos cosas desde el afecto e incluso desde la crítica ¿por qué no? pero que construyamos el afecto mutuo eso es lo que garantiza que lo que estamos haciendo no solamente va a ser un éxito sino que va a ser replicable en futuras y futuras y futuras aldeas así que yo lo único que puedo decir hermano que te amo profundamente que me cambiaste la vida que me diste la oportunidad de seguir vivo a mi 71 que lo cumplo también ahora dentro de poquito y que realmente veo tantos motivos para hacer cosas locas que me siento no feliz recontra feliz así que a la distancia te envío el beso más gigante el abrazo más grande el deseo de que nos encontremos pronto y bueno ya está que más te puedo decir que te quiero y te aprecio absolutamente hermano que siga el que sigue eso es gigante gracias Julito gracias sabés que es mutuo todo el sentimiento te agradezco mucho de verdad lo sé lo sé lo sé bueno a ver quién sigue abajo de Julito Alicia a ver querés manifestar algo Alicia hola Marcelo hola Lili ¿qué tal? ¿cómo les va? muy feliz cumpleaños bueno y me encanta me encanta estar y participar de este grupo de Andea Global porque bueno somos todos uno y bueno me encanta me encanta y todo lo que hacemos todo lo que hace todo lo que escribe y bueno bueno muchas gracias muy contenta muy contenta bueno eso es lo que vale ¿no? podés sentirnos bien estar contentos con lo que estamos haciendo así que bueno muchas gracias gracias por estar acá bueno que siga todo bien bueno dale todo con ganas ahora no sé si le toca a Julián pero yo no sé si te terminó de comer el pancho ahora está con la banana vamos ahí está con el postre qué grande no sé si me escuchan sí perfecto perfecto sí sí bueno no sé cómo comenzar feliz cumpleaños por supuesto gracias hola qué tal a todos a ver esto cómo llega hasta acá pues desde muy chiquito empecé con ese pensamiento crítico hacia uno mismo no voy a decir la típica frase de era diferente porque todos somos diferentes ya lo sabemos sino que yo mismo traté de ubicarme no sé traté de ser como los demás y no me salió o siempre recibía latigazos viste el famoso de ser bueno y aún así te dan con todo parece que es al contrario parece como que atraes más y luego a partir de cierta edad cuando ya empecé a incrementar el intelecto que eso a los 5 obviamente no voy a tener tanto como a los 15 y darme cuenta que al paso del tiempo fui mejorando y me pasaron cosas empecé primero con los sueños luego ruidos siempre cuando me quedaba solo y así y la curiosidad y surgió se alimentó respuestas y todo eso que quedaban de mensajes implícitos que pasaron años para yo poder descifrarlos luego me crucé con Julio ahí Julito le mandaba mensajes hola que tal y él me respondía y algunas cosas que él dijo creo que una fue de mirar algo del espejo un espejo y yo me lo tomé literal eran las 3 de la madrugada las 2 de la madrugada algo así y me miré al espejo no pasaron ni 2 segundos que se cortó la luz en toda la zona y yo me cagué me asusté dije ¿qué pasó? pasaron un tiempito 10 minutos creo que y apenas volvió la luz era la me fijé la hora porque quería saber qué hora es para decir era casualidad y no eran las 3.33 y dije ah bueno es hora de dormir y me fui a dormir me llamó la atención por eso porque ya tenía esos temas del horario y las casualidades con el horario y después siguieron pasando cosas una que estaba acá afuera miré atrás y había una mano ahí en el piso hace poco también soñé que había algo raro que me llamó la atención en el sueño miré atrás y había un ser que me dijo todo va a estar bien y no sé quién era pero tenía barba y estaba de blanco y es como que te sacan del sueño y luego también me crucé bueno hoy por ejemplo tuve un sueño en una clase de pirámide pero no era la de Egipto era otra pirámide el pasto estaba limpio y era roja tenía como detalles rojos y verde y tenía verde y yo descendí del cielo y me quedé ahí pero cuando ingresé a la pirámide adentro no era una pirámide era una casa cosas del sueño cosas de los sueños y luego miraba hacia afuera y estaba dentro de la pirámide y miraba adentro y era una casa y después desaparecí de ahí y no sé fueron como es como ir subiendo escaleras yo digo pero a veces que me da cachetazo a veces cuando yo no digo no creo en algo pasa algo bastante complejo que por ejemplo una vez estaba durmiendo era año nuevo ese día creo que era año nuevo a la noche el año 2021 y me desperté pero tenía parálisis del sueño y miraba hacia un costado hacia arriba y había una mano una mano negra pero no era una mano literalmente no era una mano pero tenía apariencia humanoide pero era como una nube muy oscura es tan oscura que no se como que no no se le puede detectar la forma como que si absorbiera la luz y me di cuenta que era física cuando tocó la almohada y la movió se sentía viste cuando uno está apoyado en la almohada que escucha mucho más fuerte de lo que pasa y y luego también cuando quise involucrarme con el tema militar tenía toda la documentación eso fue otro día tenía toda la documentación a un costado mirá para allá mirá para acá y ya no ha estado bueno si tenés o sea notoriamente tenés una una conexión con 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 algo más y eso es parte de es parte de toda esa ese despertar es parte o sea no tenés que asustar a mí me pasó de chiquitito también lo mismo que estás diciendo vos diferente pero lo mismo y bueno eh tuve que un momento donde tuve que ponerme sentarme en la cama cuando podía dormir hablar con con ese ser que estaba ahí para que no no me incomodara porque no era no era un ser de luz aparentemente era alguno que me estaba queriendo incomodar y lo tuve que enfrentar o sea la única fue enfrentarlo enfrentarlo y decirle que siga su camino su vida que mi vida es mía que nada puede afectarme soy el único que tiene control sobre mi sobre mi sobre mi ser y se fue entonces bueno son son todos los que estamos aquí seguramente estamos teniendo o tuvimos en algún momento ese tipo de experiencias así que Julián quedate tranquilo estás en el buen camino estás aquí ahora estás súper protegido y todo lo que se manifieste que sea bienvenido porque todo tiene que ver con el crecimiento de tu ser ok gracias igualmente claro que no no era mala onda las cosas que me hacían eran bromas pero bueno por eso puede haber o sea diferentes tipos de seres el tema es que vos los estás los estás de alguna manera recibiendo lo siento exacto pero bueno eso es bueno pero tenés que ir controlando también para no dejar pasar solo dejar lo que vos quieras pasar lo que sea de tu agrado y no cualquier cosa así que bueno vamos a darle vamos a darle secuencia así no estamos mucho tiempo ahí tenemos ahora abajo de Alicia ya habló Jonathan si querés manifestar algo te siguen las tres luces Marcelo te siguen las tres luces viste y bueno ahí son los tres portales ya te dije yo son los tres portales que me están llamando estamos estamos con esa conexión ahí están las tres luces exacto es 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 la conexión de los tres portales que nos están llamando que en cualquier momento vamos Barbie ya estamos pues ya estamos ya estamos ya estamos y si no hagamos lo siguiente el que quiere decir algo que levante la mano así no no forzamos a nadie que no quiera hablar o alguien que el que lo sienta levanta la mano puede levantar la mano en el video o puede levantar la mano aquí abajo en la en el zoom ¿saben dónde? Marcelo ¿se me escucha? sí perfecto excelente bueno saludarte de cumpleaños gracias mi amiguito saludarlo a Julio también saludarlo a Barbie a Inés bueno a las personas que me reconozco a todos muchas gracias la verdad que es muy lindo compartir este zoom con ustedes y reconfortante hace bastante que no 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 me pongo a charlar con personas tan aperturadas entonces es lindo saber que que hay que hay seres que comparten compartimos estas mismas experiencias en lo personal sí desde el 2020 tuve un cambio de 360 grados en mi vida empecé bueno muchas secuencias raras ¿no? o sea el brote psicótico de mi hermano en el 2020 después una ruptura de una relación que me llevó casi a un pozo depresivo de ahí conecté con la astrología y seguido de la astrología bueno nos unimos ahí al movimiento de la transición con Pablo y Julio para para ver si podíamos hacer algo al respecto de lo que estaba pasando en la realidad acá del país y bueno me ilusionó un montón yo de esto lo hablé con Enrique en su momento también me ilusionó un montón porque pensé que se podía cambiar incrédulo incluso este tema de un lado democrático ¿verdad? como se supone que hace 40 años que venimos practicando la democracia y bueno chocarme con la realidad detrás de escena fue fuerte además de haber bancado toda la energía que en ese momento se estaba moviendo la verdad que es una energía bastante densa entrar para entrar en contacto así que bueno después mi amigo va conocido ahí el mago Aníbal el que practica y da curso del sincronario maya y ahí es donde empecé a conectar mucho con los sueños una vez que conecté con el sincronario empecé a conectar con los sueños tuve sueños bastante fuertes llegué a soñar con Hitler pirámides la luna bueno cosas que en su momento tenía memoria fresca pero hoy en día después de seguir transitando el camino y empezar a alejarme un poco de de esta situación y de la realidad porque la realidad fue que me fue aislando por todo lo que había pasado todo lo que había sucedido el año pasado la verdad que que fue muy fuerte tuve un gran una gran pelea con el sistema en sí y al haber al haber visto como en realidad nos robaron el tiempo fue como muy chocante demasiado chocante era como que debo admitir que recién ahora estoy empezando a interactuar más con la gente y y a relacionarme más con con mi entorno así que agradezco agradezco que estemos acá presentes y que podamos compartir el único que importa el único real es la hora exacto y bueno por eso ahí ahora es el el no bajar los brazos viste y no rendirse pensando que que no se puede cambiar se puede cambiar y lo primero que hay que hacer es lo que estamos haciendo hoy es dar el paso primero por uno mismo y después ir contagiando al resto y de a poquitito vamos a ir formando esta esta gran familia que está cada vez creciendo y que no va a parar más de crecer si si las empanadas son las empanadas están que no se puede creer no se puede creer las empanadas esas viste me voy a quedar con las ganas vos te vas a quedar con las ganas las tortas y bueno puedo mandarte puedo mandarte este basado al vacío pasame tu dirección te mando y si porque no y si aunque el correo anda más o menos viste por acá pero bueno no no además yo quiero denunciar que la única vez que me mandó algo al vacío adentro no tenía nada por eso lo mandó al vacío mandalo con algo esta vez manda la empanada por lo menos claro 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 bueno a ver Julia Ana 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 ¿consiguió entrar? ¿estás Ana? sí ya entró ya ya consiguió entrar pero no falta que que abra el micrófono que abra el micrófono sí ahí va ahí va va queriendo ya lo va a lograr hola Ana hola ¿me escuchan? perfecto sí Anita está bien lo lograste acá no se te ve porque no no prendiste la cámara pero bueno no importa si podés prender la cámara mejor así te vemos ahí veo si la encuentro ya hice tanto hace como una hora que estoy intentando a ver ya poder estar en el disco bueno por lo menos los veo a ustedes eso es lo importante pero nosotros también te queremos ver no te podemos ver hay un dibujito de un círculo que parece una persona ¿será eso que tengo que tocar? no no una cámara tiene que tener una camarita una cámara una cámara te veo a vos con la lili bueno no no pero tiene que haber en algún lugar del zoom si apretás en la pantalla abajo te va a aparecer una una camarita ahora sí ahora sí avanzamos un montón viste bueno ahora sí ahora sí te podemos ver ahora sí vieron bueno los 62 años no son al cuete bueno bueno contanos algo ay que les puedo contar lo que te venga a la mente que tengas ganas de contarnos bueno que por lo menos lo que pasamos allá en en misiones fue hermosísimo porque aprendimos cosas muy buenas muy buenas este de todas sobre todo de de Inés y de de Marcia que por algo nos juntamos las tres y ahí nos dimos cuenta que éramos como éramos las tres de una parte de un mismo ser porque nos pasó prácticamente lo mismo en nuestras vidas así que fue algo bueno que por algo teníamos que estar juntas qué bueno sí se notó se notó que había una energía muy especial muy bueno fue fue algo muy muy hermoso y bueno la idea la idea es que bueno ahora ni bien desatemos todo lo que hay que desatar empezar a armar ya el primer domo allá en los tres en los tres portales como para que podamos juntarnos ahí y empezar a hacer trabajos de anclaje de energía y todo lo que tenemos que hacer para poder activar esos portales y bueno yo creo que antes de fin de año ya lo vamos a tener va a ser tipo un hostel con baños masculinos y femeninos con una cocina comunitaria con un gran salón para que todos podamos estar juntos para que la gente que quiera venir a ver los terrenos los que quieran ya comenzar a hacer sus domos todo eso va a ocurrir este año así que va a estar buenísimo que podamos juntarnos ahí todos los que puedan los que no bueno vamos a hacer transmisiones en vivo pero la idea es este bueno poder comenzar a trabajar directamente en la tierra así que bueno buenísimo una alegría marianito te toca marianito tengo que apagar algo yo no 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 nada absolutamente nada bueno menos mal así te así te seguimos viendo hola marce que haces marianito gracias hermanito bien bien gracias hola a todos bueno continuar con lo que planteaba Ana ya que por ahí muchos no pueden llegar a a la mínima digamos para para asociarse y sumar por lo menos un poquito a veces lo gastamos en cositas que no necesitamos pero acá somos ciento y pico los que puedan sumar para algo va a servir ese ese aporte y sobre todo para la primera comunidad de de Córdoba lo que sea lo que sea siempre va a sumar y nos no no estoy por fuera no 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 estoy sabiendo de la lo que propuso Ana no Ana planteaba poner unos mil dos mil pesos por mes que le sobra cada uno o lo que quieran o por ahí yo le decía que quizás le sobra alguna algo que no usen y que se pueda vender bueno después sumarlo a la comunidad y y que sea si yo creo que lo que lo que se puede hacer es que que se puedan ir comprando semillas o sea con un fondo común aunque no aunque no tengan el valor mínimo ver de qué manera poder liberar la venta de semillas con valores menores y que la gente pueda ir comprando sus semillas que después las van a poder utilizar dentro de la comunidad que eso es lo que lo que importa que de alguna manera están colaborando con todo pero también tienen la posibilidad de poder adquirir sus semillas no sé se me ocurre no sé habría que ver de qué manera poder implementarlo o verlo podemos charlarlo sí tranquilamente se puede hacer este y poniendo la energía a todos los lugares donde se empiece a desarrollar y acá estamos bueno buenísimo bueno gracias Marían buenísimo no sé si alguien quiere Barbie vos que te estoy viendo ahí con el justo con el mate en la mano estás con el micrófono y te dice está para hablar y sí directo bueno buenas noches a todos porque no los saludé a todos te digo nuevamente feliz cumpleaños amigo mío gracias muy aire lo tuyo y me encantó una sorpresa linda al final sí me dijiste que voy a sorprender y realmente me sorprendiste fue muy loco esto porque todos géminis en realidad todos somos iguales ¿no? o sea todos tenemos nuestra polaridad el yin y el yang pero géminis lo tenemos muy marcado el yo y el otro yo y analizando un poco esta llegada de su nuevo ciclo de Marte surgió el hecho de decir está hermosa tu personalidad del emprendedor de salir adelante y enfocado en tus sueños y todo pero tu comunicador está quieto y esa energía te está incomodando entonces fue un ¿y por qué no? y por qué no abrirnos a conocernos porque si bien estamos en el chat y como decía Marce no le sigo el hilo a veces pasan días y no puedo leer todo lo que lo que sucede porque cada uno también tiene sus rutinas dentro de este sistema todavía entonces todos tenemos que llevar un cierto ritmo aunque quisiéramos desencajar muchas veces entonces a veces es como que decís y me gustaría y como decía Julito se extrañan o sea cuando nos conocemos a algunos que se conocen entre sí personalmente físicamente que conectaron con esa energía se extrañan aunque el mínimo vínculo que se haya existido haya sido de horas somos una familia y nos extrañamos y ese contacto y yo le decía ¿por qué no tomar un café una vez a la semana? como si estuviéramos juntos y decís bueno los martes en medio vamos a jugar a la pelota me juzgo con los chicos a tomar un café bueno listo joya ¿por qué no? y ahí fue la sorpresa de Marce diciendo bueno vamos a celebrar mi cumpleaños perfecto hermosa la excusa y empezaron a tomarlo como hábito es esto quizás los los primeros encuentros de estas reuniones sean más largas sean más prolongadas porque es como la necesidad de sacar todo lo que tenemos adentro y tipo vomitarlo y quiero que me escuchen y necesito sentirme parte y un montón de cosas y quizás los primeros son sean muy largos pero después ya es como la pareja la pareja hay momentos en donde solamente necesitas conectar visualmente con esa persona y ya sabés lo que está pasando para bien para mal para una situación lo que sea saber cómo vas a solucionarlo y no es necesariamente ignorarlo sino tener ese contacto de decir de decir tengo esta situación porque yo no soy pues o sea yo no soy muy participante o sea no soy muy del hecho de decir que hay problemas porque si hay solución no es un problema entonces hay situaciones situaciones que incomodan situaciones quizás un poco negativas situaciones positivas hay un montón de situaciones entonces decir che me está pasando esto y bueno a ver cómo lo podemos afrontar yo lo hago con mis hijos mis hijos vienen y dicen che me pasa esto en el colegio bueno a ver cómo lo podemos solucionar lo solucionamos en familia no va al hecho de puntualmente adentrarnos dentro de la vida personal de cada uno de cada familia no lo pasa por decirlo pasa por decir che me siento incómoda con una situación que me está pasando y no sé por qué entonces decir bueno a ver y contame qué es lo cuál es esa sensación y ahí como sacar un rayo de luz de una persona que capaz que no está viendo porque nos pasa a todos a veces vienen esos velos por muchas situaciones del exterior donde no conectamos con nuestro corazón entonces es difícil que nuestro tercer ojo pueda lograr ver entonces para eso está la familia para contener y quizás este nuevo este nuevo comienzo esta bisagra como decía Julito no solamente sea el cumpleaños de Marce y de muchas otras personas sino también nosotros como familia en el hecho de conectarnos de comunicarnos de estar y de saber que estamos hay veces en donde puede hacer que sea más puede hacer que sea menos pero estamos esto de a mí particularmente me llena mucho esto de que ya estamos ahí por arrancar en los tres portales a Marce también a Julito también yo sé que a todos nos conmueve de una manera muy particular y a mí me o sea yo me siento forzada en algún punto porque hasta ahora me quedé quieta si bien yo tenía el campo y una vez estaba tanto y todo era muy difícil llegar y era complicado y situaciones y la diaria y todo y hoy no me resulta difícil llegar entonces es cada vez estoy más cerca cada vez estoy más cerca no desesperar obviamente hacer lo que las cosas como hay que hacerlas y para allá hay profesionales y está todo perfecto no desesperar pero también unirnos como familia para que esa ansiedad se disminuya o sea y decir bueno a ver no estoy sola con ansiedad hay un montón de personas que están acá conmigo con la misma ansiedad entonces nos aplaquemos todos juntos entonces me parece muy bonito este encuentro desde el amor y celebrando un cierre de ciclo una vuelta al sol de marce y un nuevo inicio de un nuevo ciclo en un montón de aspectos para todos y todos nosotros hoy estamos naciendo como familia y nos estamos integrando todos a una nueva comunidad no solamente en palabras sino en sentimientos genial barbie buenísimo bueno gracias de nuevo gracias por por todo lo que aportás y y bueno por tu presencia por tu amistad por por estar aquí hoy por tus palabras por todo gracias por todo te quiero igualmente marce marian importante esto que dice barbie como estamos cambiando de frecuencia y cortando también porque no solo porque uno lo siente muchos venimos en proceso hace pocos años o muchos años pero venimos en este proceso y transmutar la energía y quemar la densidad y cortar los hilos que nos atan a este programa a las relaciones a los entornos es lo que se nos pide también ahora y y la nueva familia de la nueva frecuencia y de los nuevos entornos va a ser esta vamos siendo menos densos y más sutiles así pasa con los cuerpos y va a llegar un momento donde vamos a estar todos juntos vamos a estar todos juntos conviviendo de verdad conviviendo de verdad y acá está entrando un amigo mío que quiero presentarles porque es una persona muy querida a ver si está consiguiendo entrar es una persona que no no está todavía en la comunidad pero que realmente si queremos este ahí los que los que están ahí por favor que no están muy atentos o por ahí hay gente hablando les pido para silenciar el micrófono así no no hacemos interferencia a ver lo voy a entrar al vasco el vasco acá está vasco querido decime si me estás escuchando porque me gustaría presentarte ¿me escuchás? estoy re escuchando que grande bueno quiero presentar a un gran amigo mío que lo lo conocí gracias a la música yo vivía en Bariloche en ese momento tenía un lugar espectacular al frente del lado Gutiérrez y por las cosas de la vida se cayó un árbol enorme en un lugar donde él tenía que hacer un concierto con Papo porque él era el vocalista de la banda Soporte de Papo y bueno nos hicimos muy amigos ya desde el primer día desde el show que hicieron en Bariloche y después lo encontré en un recital en Bucios donde había un era un festival de blues y de jazz y lo vi cantando ahí no lo pude creer entonces bueno fue algo increíble a partir de ahí se quedó conmigo en Bucios después vino para Argentina después me volvió a visitar de vuelta en Rio de Janeiro y es una amistad de aquellas que valen oro de toda la vida aquel hermano que uno siente y que hoy le pedí a pesar de que sé que está medio afónico y está con sus clases de guitarra de momento en momento le dije me encantaría que puedas estar hoy para conocer a esta comunidad que estamos armando con todos estos seres amorosos primero para que los conozca a ustedes y ahora me gustaría que él se pueda presentar un poquito también y si me da el presente y el regalo que le pedí terminamos con broche de oro dale Vasquito buenas noches a todos es un placer para mí estar en un momento así con un hermano de la vida que me regaló el Dios y el Universo que es mi gran amigo Panque para mí es Panque para usted ser Marcelo para mí es el gran Panque y estoy sinceramente muy emocionado porque es tu cumpleaños querido amigo y es tu aniversario de natalicio de un gran ser humano una gran persona dedicado enteramente a los amigos y siempre es el loco que está haciendo una cosa y otra cosa y otra cosa y por las dudas hace otra cosa más y está buenísimo eso conocer seres humanos así yo estoy viviendo ahora en un fino en provincia de Santa Fe me vine a vivir hace un año viví en Buenos Aires y estoy muy contento de cruzarme con gente nueva de cruzarme con vos Panque con la gente que te acompaña en tu sueño con tu mujer me encanta me encanta me encanta es algo maravilloso y yo lo disfruto muchísimo desde la amistad llegaste llegaste no se compara es desde la amistad del corazón y lo sé lo sé amigo lo sé a pesar de que estamos lejos vamos a estar cerca porque muy prontito vamos a estar con las tierras ahí en en Córdoba así que ahí ya vamos a estar cerca y vas a poder estar con nosotros poder compartir y mirá aparte llegaste justo mirá vamos a prender la velita qué grande qué grande creo que el momento me encanta ser parte de tu festejo de compartir toda esta cosa tan grata y tan tan de acá ¿no? qué grande bueno te súper agradezco porque para mí es súper importante que estés acá así como la presencia de todos pero bueno es realmente un lindo regalo que tengo hoy en el día de mi cumpleaños así que yo les voy a pedir ahora ya que estamos todos que te faltabas te faltabas vos este que pidamos esos tres deseos así esas tres cosas más lindas maravillosas que estamos esperando y que queremos que sucedan en nuestras vidas y vamos a soplar la velita todos por favor ayúdenme a soplar la velita después si quieren cantar feliz cumpleaños no tengo un problema ahí va ahí está ahí va a ver será que prende y va bueno ahora tienen que cantar feliz cumpleaños y después pagamos la velita ¿vamos? vamos que los cumpla feliz vamos que los cumpla Marcelino que los cumpla feliz ¡vamos! 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 ¡hueso! ¡bravo! ¡genial! pará y ahora hay que prender la otra porque esto es otra otra que fue la despedida del año y ahora viene la que sería la bienvenida bueno vamos a la mismavera Julio ¿se puede usar la mismavera? sí para dejar prendida bueno listo ¿y qué se hace ahora cuando se prende? la tienes que dejar que se consume nada un silencio un pequeño silencio como para que los deseos se enciendan con ese fuego y se mantengan incluso con el fuego apagado porque no nos olvidemos que cada vez que se apaga un fuego hay un humo que sale y en ese humo está trascendiendo el espíritu del fuego y se disuelve en las cercanías y se expande y todos lo vamos a sentir con un perfume muy particular así que es eso nada más bueno entonces vamos a dejarla acá que se vaya consumiendo y después que se consume me como la torta vasco ¿me vas a dar el regalito? ¿eh? estoy con 36 de fiebre lo único te das cuenta ¿sabés por qué se te va a pasar? porque en este Zoom somos todos magos curadores así que vamos a darle la mejor energía a nuestro amigo acá que se le vaya la fiebre y vas a ver que cuando termine de tocar ese tema se te acaba la fiebre hermano creelo porque así será vas a ver no lo vas a poder creer te vas a tomar el termómetro y te queremos ver bueno ¿vos querés que te cantes tu canción? yo quiero yo quiero que cantes la que sientas hermano la que sientas ah bueno porque porque así yo él me está preguntando eso porque yo le dije un día en Buzios en un lugar increíble en una estábamos ¿te acordás vasco? en un chalé así frente al mar increíble este estaba toda la banda de él el chino que ya se nos fue y estábamos y yo me puse me empezó a salir todo lo que me sale siempre cuando me viene el tema de la política y todo y empecé a hablar y en un momento digo paren de querer tener loco paren de querer tener en toda la zanata que venía viste muy enojado con el sistema y entonces no me acuerdo si fuiste vos o el chino dijo anota 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 hicieron una canción que la pueden poner en youtube y buscarla se llama paren de querer tener y es esa canción que yo le quería pedir a él pero bueno si querés tocar otra no pasa nada ahí ya contamos la historia esa tiene que ver esa tiene que ver un poco con todo lo que estamos haciendo nosotros así que estaría bueno ahora sí es una fiesta vamos muchachos vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo tengo la función de hacerte llorar a vos Y decir, si no te doy un abrazo de 45 minutos ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Otra Vasco, otra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos Vasco! ¡Sí, vamos Vasco! ¡Vamos Marce! 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 así que gracias gracias por también elegirme como hermano no puedo ni hablar ya lo hizo llorar ya lo está haciendo llorar mucho vasco le pido mil disculpas hace tanto que no lo veo a mi amigo pero es de alegría realmente la felicidad está demostrada con el ánimo está buenísimo gracias querido tenés que entrar al grupo lo vamos a subir lo vamos a subir al vasco ahora ya está, no tiene más capatoria bueno, buenísimo chicos no sé si alguien quiere decir algo más ahí está, mirá quiero saludar a todos quiero saludar a todos porque no saludo a nadie y decirles que me están enseñando a ser mejor a comunicarme mejor eso es todo grande Guille te queremos un montón perdón, eso es imprescindible yo les quería contar una pequeña anécdota así rapidito para que se rían bueno un poquito que me sucedió con Ana dale mírenla ya se está riendo ya sabe seguramente bueno voy a quedarme a la casa de Ana al poco tiempo que la conozco pero a su casita que tiene en el campo yo me quedo sola me dejan sola la pícara esta sin decirme nada resulta que ahí en su casita se escuchan los seres del espacio las naves y bueno y un montón de cosas pasan tres noches bueno yo divino todo estaba yo feliz hermosa la energía del lugar todo y cuando la cuarta creo que sucedió empecé a sentir en las ventanas así tac 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 me golpeaban la puerta y otra vez así a la vuelta ay Dios no lo podía creer casi me muero de espanto casi me muero cuando viene a los dos tres días yo estaba desesperada y le digo Ana le digo ¿qué pasa en tu casa? y se mataba a Risa la viva esta se mataba a Risa de mí porque había tenido tanto miedo tanto miedo que fue terrible y ya después lo empecé a sentir acá en mi casa y bueno ya como sabía ya me gustó y entonces ya como que espero espero el ruido y para poder disfrutarlo y tratar de hacer una conexión y todo eso eso y bueno y volverlos a saludar nuevamente a todos es muy lindo verlos es muy 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 lindo muy buena la idea del cumpleaños este y de los encuentros en el café me encantó también lo que pone Ana en el grupo de poder hacer un aporte y tener una un fondo digamos del grupo o algo así entendí este y bueno nada un gran gran abrazo desde acá para todos bueno muchas gracias gracias por compartir buenas noches ya nada más para saludar este pues entre un poquito tarde pero pues hola Alicia soy Alicia de acá de México hola Alicia a todos los que estoy conociendo después hablamos Alí sí estás pendiente bueno nada más un saludo para todos y pues a ver cuándo voy para allá o ustedes vienen ¿a dónde estás Alicia? en México México bueno hay varios ya en México Rosario también está en México Raquel Raquel ¿qué más está de aquí que está acá en la sala ahora que está en México? aquí en la sala no sé quién después lo demás estamos todos aquí en Argentina ¿no? bueno porque la gente que está en Europa esta hora ya está durmiendo es tarde pero hoy hablé con Elvira hablé con a Eva pero no está aquí en el grupo a Eva María Eva pero ella no María disculpas yo yo me voy a tener que retirar porque tengo que justo dar una clase ahora Vasquito ya te queremos todo Sabes que te llevo acá adentro y que siempre de alguna forma voy a estar abrazándote Sí amigo vamos a combinar que te puedas venir a visitarnos unos días o nosotros pasar por allá de alguna manera vamos a hacer para encontrarlo te super agradezco me hiciste llorar Vasco me hiciste llorar pero bueno de alegría gracias a Dios gracias por estar amigo por favor sabés que es un placer gracias a todos suerte con la clase y prepárate porque vas a tener dos alumnos más ahora que vamos vamos a tomar clase alta voz Vasco una polenta tu voz no después les voy a pasar unos links para que lo para que lo escuchen en YouTube todos se mueren es buenísimo el Vasco vamos a seguir llorando porque la puta madre hay que armar la banda Vasco yo me ofrezco de bajista o baterista es muy buen baterista no vamos a armar la banda la banda de Aldea Global la vamos a armar olvídate sí por favor Aldea Rock querido vamos sí 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 por favor me sumo me anotó cuando hagamos el evento en Córdoba ya vamos está tocando hasta siempre anda tranquilo Vasco te queremos gracias salud gracias ganaste pronto chao 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 enrique no tenés nada que decir vos que sos un hombre tan avesado con el tema de las palabras con el que comparto los viernes así que vamos por supuesto ahora que me pude sentar porque ya apague el horno ante todo saludarlos, a todos también porque no los saludé el abrazo enorme para Marcelo y toda la felicidad todo el éxito en esta empresa que traes tu alma y que va a ser extraordinaria para todos, no solamente por supuesto de los argentinos sino para todos los que quieran unirse a esta propuesta e irradiar esa energía que te está llegando de los tres portales Marcelo, que interesante entre la pantalla y vos están los rayitos en este zoom una pregunta Marcelo esos tres rayitos te salen siempre o te salió en el programa y hoy? yo la primera vez que lo vi fue el otro día en el programa ese y después te siguieron llegando y después te siguieron saliendo yo no sé si es algo de la computadora o qué pero bueno están ahí no, 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 no son los tres portales son los tres portales que me lo confirmó mente superior sí, sí, sí esa energía que ellos están están y están apoyando cuando la prendí hoy cuando la prendí no estaban y cuando y cuando activé el zoom al ratito apareció al ratito mirá no de entrada señal de que ellos se hacen presente por supuesto porque nosotros somos pequeños instrumentos todos del plan del amor del padre madre vida que queremos dar todos un salto de conciencia y esta aldea global es la aldea que no tiene límites porque el amor del universo no tiene límites así que así que nosotros cada vez más vamos a estar enriquecidos con esa con esa mente divina que nos va a guiar con esa sabiduría pero con ese amor y ese poder que nos va a empoderar para pegar el saltito a una nueva dimensión de conciencia con todos los que por libre albedrío se unan a ese momento que va a ser para el planeta tierra maravilloso en el cual nosotros como vida global somos una cera ¿no es cierto? tal cual tal cual así lo pienso también Enrique querido gracias por existir por estar ahí por compartir todo lo que compartís y bueno toda esa energía que tenés esa buena vibra y bueno eso todo eso es lo que está conformando todo lo que vos decís que va a suceder ¿no? cada uno de nosotros todo va a suceder todo está sucediendo todo está sucediendo ya está sucediendo porque el futuro es hoy ya está escrito ya está hecho ya está hecho allá está hecho sí bueno a mí Julito me dijo que vino el futuro y que y que ya lo vio todo ya muy desarrollado ¿no es cierto Julio? excelente excelente y está escrito en el en el rumbo de los y la música de los astros ¿no es cierto Barbie? sí no 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 se te escucha Julio no se te escucha Julio está queriendo hablar pero no se le escucha no sé por qué porque está abierto el micrófono pero no se le escucha ¿alguien lo escucha? no ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí es uno de los rayitos que me tocó el micrófono simplemente quería decir esto investigando el otro día en algunos documentales encontré un documental que precisamente muestra cómo se vive en un planeta que está aproximadamente a cuatro años luz de donde nosotros vivimos fue uno de los tantos encuentros que ocurrieron a partir de Roswell en Estados Unidos y una cantidad de siete astronautas viajaron de los cuales volvieron solamente tres o cuatro perdón pero mandaron fotos o sea trajeron fotos esto ocurrió entre la década del 60 y la década del 70 ¿cómo son las viviendas? son aldeas globales con todos domos interconectados conformando una figura geométrica similar a la de la geometría sagrada precisamente quiere decir que lo que estamos construyendo tiene que ver con la energía del vivir y el hábitat universal porque son seres que son antropomórficos pero no no son no tienen una cultura como la nuestra pero a pesar de ser diferentes en algunos aspectos físicos se ubica la figura del domo de hecho las bases que están construyendo en este momento en la luna los chinos se construyen a través de domos mira vos para lo cual estamos en una etapa de vibración y de conexión que evidentemente coincide con la universal quería decir eso nada más que grande está buenísimo porque aparte es un montón de información que uno se encuentra yo lo anteriormente comentaba a Lili digo es increíble como ahora después que porque yo en realidad cuando surgió todo esto yo no Julio ya me conoce no soy un tipo de estar buscando no estuve buscando información leyendo o viendo películas nada de eso a mí me surgió me nació y de repente después de haber conformado toda la idea y haber empezado y qué sé yo es como que me empieza a venir por todos lados cosas que tienen que ver con eso que yo antes no las veía y tal vez estaban también disponibles pero que ahora viene esa información de una forma así parece que es una catarata de información que tiene que ver con todo esto que estamos haciendo y bueno es increíble ahora veo todo circular todo lo veo redondo hasta las palabras que utilicé para las marcas todas las veo por todos lados digo wow es algo increíble pero sí además tenés que tener en cuenta Marcelo que este tipo de construcción es ideal para las suegras porque cuando la suegra te llama y te dice no tenés un rinconcito donde yo me pueda quedar no ¿dónde hay un rinconcito en el domo? no hay rincón no hay rincón es buenísimo y bueno sí pero igual acá vamos a tener lugar para la suegra para los suegros para todo acá no se salva nadie ok así que bueno chicos una alegría una alegría la verdad pasamos un rato re lindo me parece que Néstor quiere decir algo bueno el que quiera ahí hay solo abrir el micrófono ¿me escuchan? sí sí perfecto bueno saludarlos a todos porque no tuve la posibilidad de saludarlos a todos y simplemente bueno decirles que muy entusiasmado por todo este proyecto y agradecer y agradecer más que nada a Julio porque como él estoy acá lo sigo hace varios años y simplemente eso agradecer y quería decirle como lo tengo ahí agradecerle porque lo siento como como una familia digamos allá forma parte de mi de todos los días porque no hay ni un día que lo no lo deje de escuchar y igual me ayuda muchísimo a mi a mi andar de todos los días siempre surgió por ejemplo de preguntarle algo pero nunca nunca me no sé si me animaba o qué o no lo quería por estar sé que es una persona muy atareada entonces más que nada por respeto pero de todas formas siempre en los programas en respuesta siempre daba la casualidad de que tocaba algo que justo en el día o en el momento les pasaba entonces es como que siempre estaban las respuestas de antemano y así me pasa desde que tengo conciencia de desde este camino que sigo como una búsqueda personal una búsqueda interna de adolescente hoy yo tengo 35 años digamos pero pero bueno quería simplemente agradecer y agradecer a todos bueno buenísimo gracias aprovecha aprovecha el momento que lo tenemos jurito acá ahora lo tenemos ahí lo tenemos en el chat me hicieron emocionar otra vez yo que soy de lagrimita fácil así que Néstor nunca nunca dudes en mandarme el mensaje en mandarme una inquietud aunque me no sea saludable yo veo todo yo leo todo lo que pasa que a veces me satura y más que la cantidad a veces la calidad porque no es solamente que haya muchos que me manden una inquietud un interrogante alguna duda sino que son dudas muy profundas y a mí me cuesta un gran sacrificio desde lo personal y lo digo sin ninguna vergüenza porque estoy grabando ahora el mismo día del programa estoy grabando desde la mañana muy temprano seis y media siete me levanto porque es un momento de despeje pero la grabación me lleva dos horas y no tengo yo improviso yo no tengo una ayuda memoria que me dice ahora tengo que decir esto ahora tengo que decir aquello es un constante canalizarme a mí mismo y aquellas entidades maravillosas como mi querido hermano Micaela y que tengo integrado profundamente y él se comunica conmigo a través de mí entonces yo digo qué hermosa ventaja poner esa esa situación a disposición sin creerme nada por supuesto yo no me creo nada soy simplemente un mensajero y lo digo siempre pero lo que me emociona es tener este tipo de devoluciones que me hacen llenar de alegría y de emoción porque veo que aunque sea uno el que requiere un beneficio o ha obtenido algo a partir de mi palabra ya justifica todas las afonías todas las refrios todas las locuras que me pasan en la vida así que yo te agradezco en serio querido hermano y siempre a tu disposición no dudes en mandarme cualquier duda que tengas que ahí lo vas a tener a Julito tal vez en la siguiente pero ahí voy a estar presente para vos y para todos aquellos hermanos y hermanas que hoy día me honran con ser suscriptos en mi humilde canal que grande gracias Néstor dejame dejame este bueno que recién la vi ahora porque yo ahora si los lentes no veo veo poco cuando leo de cerca decía ahora recién leí justo un comentario que puso Romy que es una amiga mía de mucho tiempo que está en Neuquén y que vi que estaba aquí ahora en el Zoom y bueno darle la bienvenida Romina no sé si querés decir algo hola a todos ¿cómo estás? hola Marce ¿todo bien? tanto tiempo ¿cómo estás? tanto tiempo feliz cumple Marce gracias gracias que bueno verte me pareció re loco hacer este el cumple así en Zoom pero la verdad que está buenísimo porque bueno uno está lejos pero está cerca de alguna manera un gusto conocerlos a todos no los conozco a todos obviamente pero bueno yo vivo acá en Neuquén Capital y bueno acá estamos en otra no sé en otro en otro tema qué sé yo con otros temas por ahí viviendo algunos cambios bueno desde mi por ahí desde mi lugar yo estoy transitando varias cuestiones en este momento personales ¿no? bueno que tienen que ver con con cambios internos míos pero bueno creo que todo lo que está pasando es por algo y todos tenemos algo que aprender todo el tiempo estamos tratando de de aprender cosas nuevas y bueno creo que todo todo pasa por algo este pero bueno qué sé yo hay muchas cuestiones los estaba escuchando así un poquito a cada uno de lo que estaban hablando este y bueno se está cortando un poquito yo no sé si se corta a mí o se te corta no sé si me escuchan bien o por ahí capaz que se corta ¿me están escuchando bien ustedes? yo perfecto ¿se escucha bien? ah bueno bueno estoy yo el problema porque acá también es el problema de internet pero dale dale ah pues este bueno nada me encanta esto de compartir y de ver las visiones de cada uno lo que comparten lo que les está sucediendo el día a día este y bueno todavía me falta mucho por recorrer a mí pero probablemente en algún momento si se da o demás por ahí estaría re bueno una que podamos conocernos todos y bueno este en algún momento viste este y bueno en este momento lo que estoy viendo es que hay muchos cambios a nivel las personas ¿no? porque bueno yo por ahí vengo de otro de otros de otras épocas y se está viviendo muchas cosas de golpe y bueno hay hay un cambio terrible el de conciencia en las personas cada vez se está tomando más más conciencia de las cosas que están pasando y bueno lo importante es explorar lo que uno más pueda las cosas que uno crea ¿no? no vivir con miedos porque los miedos te paralizan y bueno no te dejan no te dejan avanzar y hay muchas personas que viven con miedo actualmente por lo que veo pero bueno hay que hay que avanzar porque es la única forma de que tenemos de evolucionar en las cosas que nos están pasando pero bueno me alegro mucho de verlos a todos espero en algún momento que podamos juntarnos no sé viste tanto tiempo ha pasado que Marce no sé hace un montón que ya perdí la cuenta viste pasó mucho tiempo espero que bueno podamos encontrarnos en algún momento de la vida y bueno con el tema de aldea me gustaría sumarme porque me parece súper interesante súper interesante esa forma de vida me parece muy 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 interesante pero bueno quisiera poder en algún momento que podamos encontrarnos o podamos conocernos Julio no te conozco pero pero bueno te estoy conociendo ahora un gusto y bueno no sé la verdad me asombra todo esto no tengo muchas palabras porque estoy como asombrada me alegro mucho de que estén todos y la buena vibra que tienen todos la buena onda no sé si están formando parte de los grupos y demás yo les cuento que por ahí mi tema con el con con internet está siendo medio que me encanta expresarme hablar y todo pero a la vez esto de como hemos perdido un poco el tema del encuentro de que ha pasado mucho eso es como que por eso digo en algún momento hay que encontrarse para viste que es muy distinto el verse en persona que el hablar así no como que se siente mucho eso no de y como después de que pasó todo esto de la pandemia quedamos así como que es todo digital en la era digital y bueno qué bueno que es volver encontrarse de vuelta viste la era digital nos ha dejado como que el teléfono es qué locura pensar que un teléfono es tan importante no y antes me acuerdo que me tocaba en el timbre para venir a verme a mi casa y nadie te llamaba para avisarte que te iban a ver a tu casa a ver si se escucha ahora sí 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 perfecto este bueno no hizo más que nada compartir no sé muchas palabras no no ya no tengo porque estoy transitando muchas cosas y bueno yo es como que ahora estoy deshaciéndome de un poco de mi de mi tema de mis vínculos que tengo con el sistema entonces estoy dejando todas las actividades que estaba haciendo las dejé de hacer o sea locamente dejé de hacer todo lo que estaba haciendo obviamente estoy haciendo otras cosas porque me estoy ocupando de mí pero bueno me agarró una crisis tan grande que que dejé hasta mi trabajo dejé o sea tremendamente ¿no? pero bueno lo estoy transitando de la mejor manera porque no no tengo miedo pero pero lo necesito me di cuenta que no que no estaba viviendo me di cuenta que no estaba viviendo entonces por algo por algo estás acá ahora y no nada de potencialidad así que estás ahí viste estamos estamos muy cerquita y yo tengo ganas de organizar un encuentro cuando mejore el tiempo porque hace 10 días que no para de llover acá y va a seguir lloviendo pero sabés que estoy en Pegüeña Romy ya estamos muy cerca y bueno y vamos a ver tal vez agosto septiembre cuando mejore el tiempo hacer un evento aquí los que quieran venir armar algo acá unos dos o tres días hacer un pequeño evento así que vamos a tener la oportunidad de encontrarnos ¿sí? acaba de entrar ahora recién que la vi también una amiga de toda la vida Karina ¿sí? bienvenida Karina cumple amiguito te quiero recién llevo a casa no tenía ni batería en el teléfono digo estarán todavía estamos estamos después te voy a pasar después te voy a pasar la estamos grabando así que después te voy a pasar estuvo bueno dale feliz cumpleaños gracias gracias Karina me encanta esto que estás haciendo no puedo participar mucho lamentablemente porque estoy full acá con tantas tareas pero los voy siguiendo los voy leyendo voy escuchando lo que comparten me encanta me encanta ojalá pronto pueda hacerse realidad de tangible ¿no es cierto? de poder compartir estamos muy cerca estamos muy cerca estamos muy cerquita de empezar a encontrarnos en vivo y en directo estamos muy cerquita de lograr lo que lo que tanto estamos buscando todos así que qué lindo qué lindo me encanta me encanta bueno gracias por gracias por venir cari te perdiste la velita y eso pero bueno ahora bueno después te voy a ver a ver la torta le tengo que decir a Julito la velita porque una la pagamos entre todos pedimos los deseos y después la prendimos de nuevo para que como es Julito explicó que hay que apagar por el año que se va y prender una hasta que se queme toda por el año que viene lo que pasa es que ahora se quemó toda salió el humito y todo pero ahora quedó dentro del pastel así que bueno habrá que buscarla voy a intentar no comerme la velita pero bueno está desesperado Julito queriendo decir algo decime Julito sencillamente a Raquel se le puso la mano amarilla que la tiene levantada desde hace un rato como vienen entrando viste yo digo bueno como sos un confitrión tengo la obligación de que Raquel en algún momento sea escuchada por lo tanto está bien bueno vamos a darle dale vamos a darle el micrófono a Raquel adelante Raquel te escuchamos hola 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 ¿me escuchas? sí perfecto ah ok no lo que pasa es que estoy aquí en el trabajo de incógnito y quería saludarlos es la primera vez que entro con ustedes estoy muy contenta los conocí a través de Alicia una gran amiga mía de aquí de Culiacán Sinaloa y muy emocionada con el proyecto por supuesto que sí y pues entro al chat y quiero conocerlos un poquito no soy una persona que comente mucho pero quiero decirles que estoy enamorada del grupo del proyecto y de todo lo que ustedes suben ahí muchísimas gracias por haberme aceptado y pues espero claro que sí algún día poder conocerlos eso es todo y muchísimas gracias y bueno Raquel muchas gracias qué alegría qué alegría que estés aquí participando a la distancia sí y que en algún momento no va a ser o sea seguro yo tengo toda la seguridad que va a pasar de que nos vamos a encontrar todos porque va a llegar el momento donde tengamos comunidades en todos estos países lindos en los cuales participamos vivimos y vamos a poder estar intercambiando y poder ir a México y ustedes a Argentina y poder estar qué tal sí por supuesto vivir ese mundo de frontera que tanto queremos claro que sí así sea muchísimas gracias de nuevo y un gusto muy grande y que se la siga pasando bonito que lo apapachen mucho gracias Raquel gracias y necesita que ir a hablar papi dale adianchi adianchi Marcelo en el día de tu cumpleaños te quiero agradecer por todo el esfuerzo que haces para llevar adelante esto que es Alea Global para que este proyecto salga por todo el esfuerzo que hiciste durante los años durante toda tu vida porque todo lo que hiciste en tu vida sirvió para que pueda salir esta idea la puedas escribir y que eh eh que nos puedas compartir a nosotros de a poco porque hay cosas que todavía no no las sabemos bien cómo van a ser como la moneda y otras cosas que por ahí no entendemos bien del todo pero sabemos que estás trabajando en eso así que bueno te quiero agradecer por todo lo que hiciste y por todo lo que estás haciendo todos los días por todos nosotros todos los aldeanos muchas gracias Inés muchas gracias por todo también los amo a vos a Lili a Argos gracias gracias por participar por estar por todo lo que aportás la verdad que está muy bueno todo esto que está pasando y y realmente es emocionante ¿no? últimamente estoy muy llorón no me voy a poner a llorar de nuevo pero ya una vez por una vez por o sea una vez por Zoom está bien más de una vez no quiero eso es la vejez Marcelito es la vejez quedate tranquilo yo te entiendo los que entraron después se lo perdieron pero bueno después le vamos a poner el videito para que lo puedan ver al Marcelo llorando bueno no importa ahí está pero fuera todo fue mucha alegría esa emoción la emoción tiene que ver en este momento de la alegría que siento así que es bienvenido ese llanto no hay sufrimiento no hay dolor hay alegría Marianito dale bueno aprovechando esta energía que hace unos días estuve en una meditación imaginando también y quería proponerles antes que se vayan a dormir imaginarse ese lugar con domos con lo que quieran yo me lo imaginé un domo de cristal y con una piedra de cuarzo morada y ahí en el centro de Argentina así que proponerles que lo imaginen eso le da fuerza a lo que proyectamos con la mente y lo que va a ser la realidad que vivamos así que antes de dormir vamos a a mentalizarnos en eso visualizarlo a visualizarlo hay que visualizarlo si si es así a mi me cuesta un poco visualizar a mi se me concreta de una ya voy derecho a la creación yo ya lo vi en la casa de cada uno de ustedes lo puedo visualizar ya pum ya se materializa es buenísimo bueno chicos no se si alguien más quiere decir algo si quien dice si me escuchan me escuchan hola te escuchamos te escuchamos hola que tal más que todo para Marian de que acaba de hablar el hombre si con respecto a eso de visualizar yo no lo visualicé yo directamente en un sueño lo vi esa clase de aldea global pero no sé si era acá porque estaba yo en una canoa mirada arriba y había siete lunas y acá no hay siete lunas y después apareció en una isla no una isla así como uno se imaginaría con playa y todo eso no era una isla una clase de bosque gigante y ahí estaban dividiendo algunos terrenos creo que era para mí y había una nenita jugando y después había casas construidas con árboles no las clásicas que nosotros vemos eran como que estaban no sé como con pasto arriba era así como en el hobbit algo raro así y modernas y luego me regresé y ya cuando me desperté bueno me topé con un mapa de una sociedad no muy linda de la época de la guerra que ellos hicieron un mapa y ahí especificaron que en una de sus expediciones se encontraron siete lunas también y yo las vi arriba mío eran brillantes enormes y eso después bueno después Julio apareció con esta idea de la aldea y yo lo había visto antes dos años antes ya lo estaba lo había visto en un sueño y claro que me llamó mucho la atención porque esa realidad ya está ya está disponible sí no sé cómo responderlo o sea como lo que vi pero yo creo que por algo fue son como las capas de cebolla que habla Julito esas bandas de frecuencia ya están y uno eleva la frecuencia se ancla a esos a esos códigos y empieza a vivir esa realidad sí me gustaría quedarme ahí pero igual cada vez que como conciencia de esos clases de sucesos me vuelvo me tiran para atrás no puedo quedarme y es el programa programa y lo y la mente que bueno que nos trae a esta esta densidad pero bueno es la que estamos transformando Julián mandame un poquito escrito esto del sueño y lo vamos a desarrollar en un respuesta porque tengo respuestas para lo que estás diciendo pero ahora no las voy a hacer porque se van a dormir todos y ya va a ser sueño de otra manera mandamelo por el mismo whatsapp o por gmail y lo tratamos en respuesta que hay respuestas muy concretas a las que acaban de pasar yo creo que el año pasado pero como usted dijo que eran muchos los que estaban llegando creo que fue uno de esos tantos que se pasó de una intervención escucha está y si ahí lo silencié porque había alguien que estaba con interferencia si el año pasado usted bueno que había dicho que le había llegado muchos mensajes seguidos y ahí apareció también había dicho que mi despertar fue un día cuando me despertaron en la iglesia una chica los que cuidan a los niños viste que ellos se acercan a uno y es como una escuelita aparte porque están los padres que van a la iglesia y después los nenitos les llevan una escuelita aparte para cuidar con una guardería y hay una mujer yo con 9 años me preguntó ¿quién es Jesús para vos? y yo le dije ¿qué quería escuchar? o sea pero yo después de eso algo dijo esto no a mí dijo no es verdad y ahí me llegó en una serie no sé si imágenes algo instantáneas de yo o no sé si la yo en un lugar en una clase de montaña y luego también había piedras era algo medio colorado una nave al costado gigante tapando el sol y haciendo mucha oscuridad y a contraluz estaba una clase de cruz de madera y bueno había un ser colgado y después ya no no recuerdo más tiempo después me crucé con bueno ya dos cuatro años después me crucé con un informe de un hombre de Colombia un hombre de ermitaño que él es pintor y ahí él pintó eso justo lo que yo algo lo que yo vi todo coincidencia y no lo sé pero bueno igual el informe te lo envié Julián Julián vamos a hacer un cortometraje con todo lo que tenés para contar porque es súper interesante y aparte está bueno para poder hacer tal vez algún videito podemos hacer no sé una entrevista con Julián para que nos cuente todo dejarlo grabado como experiencia y eso es una propuesta en el canal que se llama testimonios bueno ahí está ves testimonios le mandás una grabación y lo armamos directamente como un testimonio y lo podemos hacer todos todo lo que me pasó fue muy corto y ni siquiera yo hacía la respuesta por eso yo trataba de hace poco le pregunté a Julio sobre el lugar de César el hombre Serpa la academia y investigué para hacer una terapia algo no no sigue estando lo que pasa es que no sé dónde está en este momento porque me parece que se habían mudado está en capital pero no me acuerdo la calle ahora en este momento ya desde que falleció Fabio y antes yo no tenía contacto directamente con el Instituto Selpa pero te lo voy a averiguar con Adriana con la viuda te lo voy a averiguar y te lo mando ¿de dónde sos? Julián preguntan preguntan aquí ¿de dónde sos? de zona sur de acá de Lonsan cerca de Bursaco Buenos Aires porque hay gente que vive en México si no sabe ¿viste? entonces Buenos Aires sí me pasaron muchas cosas son muy así muy pequeñeses pero aún así no sé que tantas dudas que no sé qué pasa aparte yo justo que soy un preguntón soy el preguntón de la clase y no sé responder mis propios sucesos es como que da bueno buenísimo estás invitado al programa de Julio ¿qué se llama Julio? Testimonios Testimonios así que vamos a ir vamos a ir viendo a ver los otros testimonios que haya también lo podemos ir haciendo ¿no? Guille a ver qué testimonio tenés alguno tenés porque vos tenés un montón de testimonios que siempre te veo hola están buenísimos sí tengo una banda lo que pasa es que me agarraste en bolas tengo un montón mira el primero que se me viene a la cabeza es un poco violento pero bueno así es la vida estaba con un amigo y su novia y vinieron unos tipos a caernos a trompadas y yo empecé a saltar como gallina por alrededor de los tipos para que lo dejen al chabón y dejen a la mina y se me vinieron a mí al humo y yo tenía un guarda un sobre ¿cómo se llama esto? un sobre todo largo tenía y bueno me tiran al piso me cagan a trompadas cosa que no me dolía ni medio y miro así para allá sí y miro para aquel lado y había yo creo que era mi abuelo pero va a ser que es él flotando así en el aire iba tiki 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 y los chabones se fueron a la mierda y yo me levanté y dije bueno no sé no sé qué pasó pero gracias a abuelo te vino a ayudar o sea vos nos ayudaste era una pareja ¿no? dijiste era una pareja de amigos sí y ahí vino alguien a ayudarte vos ahora te pusiste a saltar así para llamar la atención para que los larguen a nosotros claro y me les burlaba me burlaba de eso eh pelotudos pa 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 maricas le hacía todo así como un circo a los machos y bueno tengo más no sé si tengo otras y otras y otras y sabes no sé si a ustedes les pasa algo así es muy simple ¿vieron cuando no sé ciertos aparatos hace a veces la estufa hace como un clac no ven ustedes una chispa sin verla como una luz esas cosas me pasan otra vez, vos que haces pero no se pasa, es muy frashero muy frashero que no se los cuento acá a ustedes, porque no se entere la psiquiatra pero bueno ya tengo más bueno, igual yo me muero, me muero porque me encanta escucharte porque me hace reír nos salvaste el día no me río yo, pero ustedes se ríen yo cuando te tocaste con un baludo así, vida de mierda tres de hija de puta densidad de mierda pero bueno, mejor, si se ríen mejor sí, obvio mejor, mejor bueno chicos saludos a Lini 6 minutos ya estamos yo tengo la torta acá que me está llamando me dice cortame, cortame, dale morfame ¿puedo decir una cosita? Julio, mandale un saludo y un abrazo grandote a Isa soy ese átomos de átomos que hincha los huevos en los programas de ustedes soy yo ya sé, ya sé que sos vos ya te identifiqué sí, no, por supuesto no vale, no vale Isa es muy especial es un amor yo la invité para hoy no, hoy estuvo hoy ella está muy tarde porque hablé con ella y me dijo que le encantaría estar pero que era muy tarde para ella pero si no hubiese estado si hubiéramos hecho más temprano debe estar soñando con nosotros pesadilla pobrecita pobrecita sí dejémosla tranquila bueno chicos les agradezco un montón la presencia la pasamos re lindo la verdad espero que la hayan pasado también lindo como nosotros y bueno vamos a seguir haciendo otros sí otros cafecitos otros tecitos otros matecitos lo importante es juntarnos vernos la cara ¿no? decir algunas cositas me gustó me gustó la intervención de mi amigo que nos tocó un par de canciones estuvo bueno un cañón podemos incorporar eso también un poco de música ¿no? empezar a a interactuar aparte de ir conociéndonos ¿no es cierto? ir poniendo un poquitito también de diversión en el en la jugada está buenísimo me encanta sí está buenísimo vos llegaste tarde te lo dijiste pero te voy a pasar igual me cae no igual te voy a pasar ahora me cuesta ahora pasó toda la noche subiendo el video a YouTube para pasárselo a Julito para que Julito le dé forma ¿no? pero bueno con la internet que tenemos acá es medio complicado pero bueno estoy toda la noche ahora pendiente del video de que suba que no se me pare que no se que y ahí pum ahí Julito ahí Julito después que lo tiene listo lo ponemos en el grupo ¿les parece? que lindo Marce que lindo yo no paro de acordarme de nosotros chiquitos allá en Mar de Ajo ahora que vivo acá en la costa en la secundaria y todo eso ¿viste? y te veo ahí armando esto tan hermoso y me emociona gracias amiga con Karina nos conocimos desde muy chiquititos estábamos en el colegio juntos en secundario Mar de Ajo después ella vivió en La Plata después nos encontramos en Bariloche yo vivía en Bariloche ella también no sabíamos nos encontramos en la calle porque en aquella época no había ni redes sociales no había nada en mi café ¿te acordás en el café? ¿te acordás de mi café? ¿el café que tenía en la galería? ¿o no te lo acordás? ¿o no fuiste vos? ¿o vos fuiste a Interlaken? al café de Interlaken fuiste vos parece que nos perdimos por la señal sí, no pero se me se me cojera a mí yo no sé hasta dónde me escucharon yo no sé hasta dónde me escucharon te repita a ella lo que te dice que te repetile lo que le dijiste recién yo te decía que si habías conocido el café de la galería el mío la barra de café en Bariloche no te acordás que iba y casi todo lo dije por eso nos conocimos en ese o en el Interlaken no, no, no nosotros nos cruzamos en la calle Mitre vos andabas en una camioneta y en un momento nos cruzamos en la calle Mitre y nos encontramos ahí nos abrazamos dijimos ¿qué haces acá? yo vivía en Bariloche ¿vos también? claro ¿viste? y ahí me dijiste tengo el bar en el Interlaken creo que era ¿no? claro y después el de la galería fue el de la galería pero nos encontramos en la calle Mitre yo me acuerdo ¿te acordás para ver que atropelló? escuchá el asado el gato el gato me acuerdo claro que me acuerdo que viniste llorando a casa viniste llorando con el gato que lo habían atropellado no, no, no no sabés el escándalo que fue eso claro sí que me acuerdo en la galería no, no, no mirá mi chiquito qué grande que está ¿eh? ¿lo ves? ¡hey! ¿cómo estás? ¡eh! escuché este es el chiquito yo me lo imagino ¿eh? me lo imagino en la aldea ¿eh? y sí cómo no claro y hablar le encanta la huerta le encanta todo eso así que va a andar re bien qué bueno y sí seguramente los chicos son los que más lo van a disfrutar sí totalmente Lili no te conozco personalmente ya nos veremos linda qué bueno que estés ahí acompañando a Marce me alegra un montón que haya encontrado una compañera así que vayan juntos para todos lados muy lindo es eso porque no se puede hacer solo todo esto es verdad es verdad es verdad tengo una gran confianza vuelves si me alegra mucho salud chicos no tengo nada para brindar pero salud gracias Kali vamos a vamos a en cualquier momento vamos a organizarnos para que se vengan para acá vamos a si estuve hablando con está re entusiasmado con el tema de la nieve como como no estoy hablando con tu hijo y está muy entusiasmado con el tema de la nieve ya está queriendo hoy ya me llamó de nuevo me dijo a ver pasame las cosas todo que ya quiero armar un grupito así que se quieren venir está re bueno vamos 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 a armar algo para encontrarnos van a salir van a salir cosas lindas siempre 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 ya le estuve dando consejos viste que viste que yo ya soy zorro viejo con ese tema de la venta de de hablar así que viste ya le estuve tirando unos consejitos ahí que estaba re contento que bueno que bueno me encanta gracias por venir estoy empezando gracias a vos por la invitación por armar esta fiestita bueno bueno les mando un besote enorme a todos gracias beso en el corazón los amo mucho a todos y seguimos seguimos en el chat y después en los próximos videitos estamos acá estamos acá enrique gracias gracias a todos gracias a vos Julián todos como es la torta Jonathan Marce María Néstor Raquel Romy todos un beso enorme los queremos salud chao Marce gracias gracias marce predictor chau bye 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 Ya ha pasado un año, parece que fue ayer En un cerrar de ojos, el año ya se fue Muchas emociones que hoy debes sentir Un día como hoy, solamente para ti Hoy es tu cumpleaños, lo mejor sea para ti Amigos verdaderos, hoy vas a celebrar Deseo que recibas amor y amistad Deseo que hoy pidas, se haga realidad Deseo especial ¡Suscríbete al canal!